conocimiento y comportamiento deben ser sinónimos en el liderazgo palabra y comportamiento sabiduría y práctica de nada sirve el conocimiento si no nos cambia el comportamiento tenemos que hablar menos y decir más con lo que hacemos cuando haces me habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que me dices un líder se define por las acciones que van después de sus palabras aquí es cuando nos convertimos en provocadores de milagros si no lo dices con la vida mejor no lo dices éxitos